Bien, este es el último tramo de una interesante entrevista con César Hildebrandt. Bueno, no voy a pedir a nuestro ilustre invitado, ya no diré pues recetas, ni siquiera paliativos para esta comprobación de una realidad televisiva devastadora y animalizante. Sin embargo, sé que César Hildebrandt tampoco es un pesimista radical o es un pesimista como ese Braille que quiere que las cosas salgan bien. Huyo, huyo del pesimismo, me cuesta huir, me cuesta, pero huyo, porque es una tentación perversa y además poderosa. Pero en este caso, concretamente, tal como están las cosas en los medios, casi es una obligación ser pesimista, porque tampoco tendría mucho sentido, digamos, forjarse ilusiones. No, desde luego, desde luego. El diagnóstico es malo. Ahora, el pronóstico dependerá. El pronóstico en el plazo inmediato es malo también. Con la clase política que tenemos, con la abolición virtual de los partidos políticos, convertidos en maquinarias electorales o en improvisaciones caudillescas de opereta, ¿no? Te imaginas, ¿no? Los caudillos de ahora frente a los caudillos de antes. Claro. Entonces, sí, el pronóstico inmediato, pero yo creo que va a haber, pues, una reacción, yo creo. Si tú me dices, ¿y en qué te basas? De la juventud. De la próxima juventud. Esta juventud me parece que está demasiado impregnada de todo aquello que tú dices, ¿no? Sí. La frivolidad, los sismos que a ti te gusta enumerar. Ya, pero ¿cómo vas a desimpregnar a la siguiente, no? Porque se supone que habrá que tomar una medida para que no se contamine. Bueno, hay medidas, pues. Por ejemplo, la reforma electoral es importante, ¿no? Obligar a los partidos a que sean partidos, que sean partidos programáticos, que tengan requisitos, digamos, académicos, intelectuales. No solamente de bases ni de comités, sino de programas. Que nos insertemos de un modo más inteligente en el mundo. Que no tengamos esta autosuficiencia imbécil de creernos un país privilegiado cuando somos un país de mediana categoría para abajo. De mediana categoría para abajo. O sea, nuestra educación está en el suelo, nuestro nivel cultural es crítico, etcétera, etcétera. Y sin embargo, tú sientes que el peruano tiene una especie de optimismo y racional respecto de sí mismo y respecto del país. Esto, yo sé, es difícil que cambie, pero tiene que cambiar. ¡Guau! Como nos hemos empobrecido. Y eso es bueno que el peru y la gente lo acepte, lo tenga como conciencia. Lo que nos hemos empobrecido culturalmente. Lo poco que somos culturalmente. Hay líderes que dicen teníanos, nadíanos. Dios mío, ¿qué es esto? Frasioclastas, ¿no? Frasioclastas. Destructores del idioma. Sí, idiomicidas. Sí, sí, terrible, ¿no? No, y además, para usar una palabra que le gustaba a Ángel Rosenblatt, ¿no? El famoso lingüista maestro. Maestro de maestros. De Marta, de Marta Hildebrandt. Venezolano. Sí, venezolano, ¿no? Vericidas. Los vericidios están a la orden, pues, en el campo de la política. Y todos los días vemos a vericidas y se cometen vericidios. Y nadie dice nada. Y otro detalle acerca de esto. Con eso terminado, porque, gracias a la mente ya se vence el tiempo. Has notado, creo que lo dije en algún artículo, que en ninguno de los idiomas importantes hay el antónimo de mentir. En todos hay siempre un verbo para no decir la verdad. No es cierto, pero para decirla. Un amigo sugirió veracear, de veraz, ¿no? Pero, bueno, ¿no? Otro dijo, ortologar, ¿no? Tampoco, pues, no. Ninguno. Y la pregunta es, ¿por qué? En ningún idioma, ¿no? Entonces yo me pregunto y digo, bueno, es que la verdad les es tan ajena que ni siquiera se les ha ocurrido, pues, un verbo para decirla, ¿no? Que es algo, una comprobación también muy incomodal. Es una excelente observación, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a César Gibran por su valiosa colaboración en este programa. Se lo agradecemos muy sinceramente. Gracias a ti.